En México, la presencia de sucedáneos de la leche materna está presente en televisión, redes sociales y páginas de internet. Se utilizan mucho imágenes y textos para idealizar el uso de los sucedáneos de la leche materna. También se identificaron diferentes mecanismos para acelerar y potenciar las compras y también para establecer un contacto con los consumidores. Todo esto a través de los medios de comunicación que ya mencioné antes. La principal conclusión de nuestro estudio es que la población mexicana puede estar expuesta a esta comercialización de sucedáneos de la leche materna y que actualmente en México urgen mecanismos de monitoreo de este tipo de comercialización y del cumplimiento con el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. ¡Gracias! ¡Gracias!